La vida le cambió de la noche a la mañana a una familia en San Bartolomé, Perulapía. Una madre suplica ayuda para poder encontrar la cura a un grave padecimiento que afectó a su hijo hace apenas un año. Un tumor en la cabeza, tiene contados sus días si no se opera. Erick Antonio siempre fue un niño normal y un joven que se desenvolvía muy bien en la sociedad. Pero constantemente se quejaba de dolor de cabeza. Era un niño divertido, chistoso, contento, bromisto. Pero hoy véanlo cómo está. Me duele. Siempre puso de su parte y luchó hasta que un día yo le traje el título y me dijo me siento tan feliz que ya tengo el título y me dijo ¿Y usted está feliz? Sí, le digo. Su madre lo ayuda en las tareas diarias. Lo escucha, pero no entiende lo que quiere decir. Él dice que ya se va a curar, que va a ser igual que antes. Y yo le digo yo, esa fe no la debemos de perder. Su hermano también siente mucho ver a su hermano mayor postrado en una hamaca o una silla de ruedas. Me siento algo mal. Porque antes yo con él fregábamos, así cuando dábamos. Él estaba sano y hoy me da algo de lástima verlo, sí. Los buenos recuerdos nunca desaparecerán. Bueno, yo con él íbamos siempre a traer los animales ahí al terreno. Y siempre veníamos fregando. Otro, pero también esperábamos así cuando estábamos, limpiando la milpa. Y aquí el llamado de una madre angustiada. Yo necesito que por medio de ustedes pues haya otra opción de otro médico para ver si se puede operar. O no se puede, porque ya en el Rosales ya no nos dicen nada. Solo nos dicen que hay que esperar, hay que esperar. Nada más ustedes ya comprenden qué le quieren decir a uno con eso. Y yo como mamá pues me siento muy mal verlo así. Con imágenes de Juana Reaga, Alejandra Arevalo, Noticias, Cuatrovisión. Gracias. Gracias. Gracias.